No puede desentenderse, así que vamos a estar siguiendo el proceso electoral. Después vamos a entrar en el partido, después voy a estar sentado de fiscal, como he hecho toda mi vida. Ayudando, después fiscalizando seguramente a una otra escuela y después esperando los resultados en la sede partidaria. ¿Es una elección en lo personal importante para usted teniendo en cuenta que se mide con gente de la misma fuerza? Todas las elecciones para mí son importantes, todas. Todos, todos, todos. Me conocen bien, ustedes. Yo recién te decía, yo soy un tipo que le pone pasión a todo lo que hace. Así que todos, para mí son todos importantes, todos los partidos para mí son por los puntos. Así que yo juego a matar o morir siempre. Me he ido bien y me he ido mal, pero siempre vos no le podés pedir a la gente que le ponga pasión si vos no se la ponés. O sea, yo no le puedo decir a la gente, no, esto no es importante. No, no, para mí es importante. Es importante porque podemos votar, podemos elegir. Sabemos muy bien que a los dirigentes políticos lo único que les molesta es cuando la gente no los vota. Cuando los que están en el poder, a lo único que tienen miedo es a perder ese poder. Y el poder en democracia se pierde cuando la gente vota. Así que yo creo que siempre es importante que la gente participe, vote. Es porque vota quien quiera, quien se sienta más cómodo, quien se sienta más atraído. Pero hay que participar, siempre hay que participar. ¿Cómo ha visto la campaña? Yo tengo una buena campaña, hicimos una campaña intensa, fuerte, inteligente. Campaña que hemos logrado amalgamar las distintas expresiones de Cambiemos y creo que hemos logrado llegar el día de hoy con una importante propuesta electoral que seguramente a la noche la van a poder ver ustedes. ¿Cuál mensaje le puede brindar a la gente? Vamos a ver si lo podemos contactar. Que participe, que la gente participe. Yo siempre digo que participe. No, no, la patia no puede ser un elemento. Bueno, vamos a ver si... Si no te gustan un montón de cosas, participa porque si no, no cambia. Si no, para que la gente que participe. Bueno, pero a una persona...